En las alturas actuales del nivel del río y cuál es su situación, si se encuentra en ascenso o en descenso. Podemos ver ya que en la cuenca alta del río Brauay, que vendría a ser de Bahía Negra hasta Rosario, el río se encuentra descendiendo, aunque es un descenso lento. Y la tasa de crecimiento desde Asunción hasta el sur del país ha disminuido. Hemos podido notar que el crecimiento desde ayer y hoy está entre 2 y 3 centímetros, pero que es una tasa muy baja comparado con los días anteriores. Esto muestra un poco por qué el río tuvo ese comportamiento, porque vimos que en la cuenca alta, que es el aporte principal del Pantanal hacia aguas abajo, no hemos tenido un incremento importante. Este gráfico muestra cómo ha evolucionado la lluvia desde la cuenca media hacia el sur y desde el mes de enero hasta mayo, donde se ve prácticamente que a partir del mes de marzo hemos tenido importantes lluvias en la cuenca alta y media, y eso se ha ido desplazando hacia la cuenca baja, donde hemos observado el repunte más importante del río. Este es un gráfico que intenta mostrar cómo el río se venía comportando. Es decir, esto muestra el porcentaje de tiempo en cada año en que el río estuvo en nivel de alerta, en nivel crítica o en nivel de desastre, valores que manejábamos antes. Y podemos ver que hemos tenido una década prácticamente muy, muy marcada de que el río estuvo muy activo desde el año 1982 hasta prácticamente 1999. Tuvimos una pausa en el tema de crecidas del río y a partir de 2014 hasta hoy estamos con una secuencia de años con subida importante del río. También vemos que el año 82-83 como el año más importante en cuanto a nivel del río, o sea, no es el actual, porque muchos periodistas han preguntado si el actual es el peor y vemos que, de acuerdo a este gráfico, hasta ahora lo más importante ha sido el 82-83. Al ubicar los datos desde el valor máximo, ordenado de mayor a menor, vemos que el 83 es el año donde hemos registrado el máximo nivel del río y hoy, o sea, mejor dicho, este año, el 2019 se encuentra ubicado en octavo lugar en todos los puertos prácticamente hasta Pilar. Cuando evaluamos qué es lo que esperamos, lo primero que hacemos es ver cuál es el forzante o la situación que hace que llueva más o llueva menos. En este caso estamos ante una presencia del niño débil, esto se evaluó y también se evalúa que las proyecciones del niño son que mantenga una condición débil y luego disminuyendo, o sea, que el niño prácticamente ya no nos va a estar afectando. Esto también muestra un poco para cada región donde se puede observar el máximo calentamiento. Y finalmente las proyecciones que vemos que vamos a pasar a una condición de un niño bastante débil a posteriormente una neutralidad en cuanto al evento. Normalmente todos sabemos que cuando tenemos niños las lluvias son favorecidas por este fenómeno, entonces pasaríamos a una condición de neutralidad. Es decir, en 15 días entonces empezarían a descender eventualmente ya la agua de forma constante, pero acá tenemos una variación. Exactamente, como se mencionó ya, de acuerdo a las proyecciones climáticas, se espera un trimestre, junio, julio y agosto, por encima de lo normal, pero junio, julio y agosto es un trimestre seco. Entonces, al tener lluvia normal, esperamos que esa lluvia se concentre en los primeros días de junio, por ende, a partir de, se ve, las máximas alturas todavía se verían afectadas en los primeros días de junio, a partir de allí el río la tendencia es a descender ya hasta finales de agosto. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es un gráfico que muestra un poco las probabilidades de que, cuáles son los cauces y ríos que tendrían con mayor probabilidad de exceso de lluvia, o exceso de nivel en este caso vendría a ser, y vemos que para el trimestre, el río Paraná tiene una probabilidad de que el nivel esté por debajo del promedio, en cambio, todo el río Paraguay, una tendencia todavía por encima. Ahora, este es el boletín que todos ustedes tienen, donde está el resumen de todo lo que yo les estoy mencionando, y finalmente, lo que a todo el mundo le interesa, que es cuáles son las perspectivas de a qué nivel llegaría. Ahí vemos el nivel máximo pronosticado que se daría en los primeros días de junio, con un margen de incertidumbre, ya que es un pronóstico y todo pronóstico tiene asociado así un nivel de incertidumbre por la naturaleza misma del fenómeno. Es un pronóstico hecho en base a otros pronósticos. Entonces, ahí ustedes pueden ver que a partir de Bahía Negra podía llegar a 3 metros 90, que se daría en los primeros días de junio, luego descendería Concepción 6,7, que a partir de allí comenzaría también a descender. Lo mismo pasa con Asunción, con 7,70, Alberti 10,40 y Pilar 9,20. Es lo que se espera que pase a partir de la primera quincena de junio. Con esto, entonces, el río Paraguay, la tendencia que continúe subiendo hasta finales de mayo, inicio de junio, a partir de la segunda década de junio, los niveles del río Paraguay desde la cuenca media y baja comenzarán a descender, siempre y cuando no ocurran lluvias grandes de volúmenes en la cuenca. Hay que tener en cuenta que el pronóstico de lluvia es un pronóstico más complicado de tener una precisión. Se puede pronosticar lluvia o una región, pero el volumen a veces es algo que está supeditado a mucha incertidumbre. Pero por lo que se espera hasta ahora, de acuerdo a las predicciones, es lo que estamos esperando. Estas lluvias que se esperan ya no presentarían unas características muy similares a lo que se observó en mayo. Y para el río Paraguay, de acuerdo a los pronósticos hidrológicos de otros centros, como el Centro Europeo, se espera caudales por debajo de la media para el trimestre de junio, julio y agosto de 2019. Bueno, como todos mencionaron, este fue un foro donde participaron la ETA y PUE Nacional, la Armada de la República del Paraguay, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Facultad Politécnica de la UNA, la Facultad de Ingeniería de la UNA, la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UCA, la Universidad Nacional de Itapú, la Universidad de Metrología Mundial, y todos prácticamente consensuamos los resultados, en base a toda la evidencia previa de lo que está ocurriendo y lo que se espera que ocurra con el clima. ¿Qué le esperan a los mañadenses en esta época de esta asunción? Bueno, todavía el río podría seguir aumentando y llegar a un nivel que estaría alrededor de los 7.70 metros. O sea que, y vemos, esto viene registrándose desde marzo, el suelo está muy saturado, hay mucha humedad, todo el agua que pueda caer, escurre perdidamente. Estos son valores máximos dentro de lo que podría llegar a ocurrir. No, lo que ustedes no están diciendo es que antes de que empiece a bajar el río sí o sí tendría que llegar a 9.20, por ejemplo. ¿O no? Sí, eso es lo que se espera, eso es lo que se proyecta, que puede llegar a ese valor en base a las lluvias que se esperan la primera quincena de junio. A partir de allí el río ya debería comenzar a descender porque las previsiones de lluvias ya no serían tan importantes. O sea, Alberti podría subir un metro más eventualmente, entonces, para casi. Exactamente, eso es lo que se está previendo.